Sin importar la distancia, Bienestar Universitario piensa en ti. Somos una gran familia. Bienestar Universitario. ¿Cuántos de ustedes no se han preguntado si la crianza que están dando a sus hijos es la correcta? Si sus hijos son felices con la crianza que les están dando. Hoy vengo a hablarles de eso. Criar es una tarea difícil. Mantener la consistencia, la coherencia y la congruencia en la forma como educamos nuestros hijos es una de las claves más importantes. El diálogo abierto entre ustedes, papá y mamá, o la consistencia si es solo mamá la que está criando o solo papá el que está criando, son elementos fundamentales para que nuestros hijos crezcan felices, para que nuestros hijos crezcan en un ambiente seguro. Ellos necesitan tener pautas claras para orientar su conducta. Saber que si hacen determinadas acciones, estas siempre van a repercutir o en un castigo o en un refuerzo. Cumplirles lo que les decimos es fundamental. Si le dices a tu hijo que por haber hecho las tareas y cumplido con sus deberes en la casa va a tener un premio, es importante que le cumplas. Asimismo, si se lo dices frente a un castigo, que si no te obedece en determinada circunstancia, va a perder el acceso al Playstation, al televisor o la salida al parque, lo tenemos que cumplir. La consistencia y un equilibrio adecuado entre la comunicación, entre la exigencia que le hacemos, entre las normas que ponemos en casa, así como un ambiente seguro donde él pueda ver reflejado en la conducta de sus padres lo que esperamos de él, va a garantizar que tengamos un niño feliz con la crianza que le estamos dando. Recuerda, sin importar la distancia, Bienestar Universitario piensa en ti. I love Poly.